Corazón al sur de un país que el poeta Eduardo Marquina definió como una mano. Montevideo es, en extraña combinación, antigua y nueva, discreta y bulliciosa, pueblerina y estridente, y guarda en sus entrañas todas las épocas que ha transitado. Montevideo es un único y persistente latido. La ciudad nació en la boca de un cañón y hoy se extiende con vocación de eternidad hacia la inmensidad del mar que la cuna y en cuyo seno se sumerge cada tarde el sol.